La mera yuca es la sopa, mi esposa, mi mujer, voy sobre. Déjame que te explique por qué esto es así. Después de tanto tiempo de estar fuera de mi casa, de mi país, estar largo, ya estoy aquí en casa, estoy en mi tierra, vengo a ver a mi señora, mi jefa, la mera yuca es la sopa, mi esposa, mi mujer, voy sobre. ¿Qué onda, Ricky? ¿Qué onda, maiquita? ¿Qué es un juego que estás haciendo aquí? Te voy a decir algo, primeramente no me estás hablando golpeado. Ah, ya, me parece que yo he visto esa cara en alguna parte. ¿Vos sos Víctor Alexander Venadoni, verdad? Ah, mi hermano, entra, pasa. ¿Te adelanté, hombre? Si querés te... ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Ay, Dios mío, ay. Esperame, esperame. ¿Dónde estabas vos? ¿Cómo que dónde estabas? Estabas trabajando para mandarte y todo eso. Esperate, esperate, que vos estás pensando. ¿Qué es el señor que me entendió? Déjame que te explique. Este muchacho está cuidando aquí la casa, ya. Vení, vení. Misuri, vení. Mira, este chavalo está cuidando aquí la casa. Vos aquí venías enojado, no puedes venir Es mi casa, es mi casa, ¿y cómo me dicen a mí? No Alexander Venadoni Venado Espera, espérate, espérate, no puedes Yo le voy a explicar algo aquí, güey Pero vos callate, vos callate Mira, déjame que te explique No, 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 mira Sueltame, sueltame María, María, sueltame, espérame Espérame, María Mi, pero mi rey, mi rey, yo no miento Te estoy diciendo la verdad, creemos Ven para mi casa, suelos No, que no puedes Que hay una cosa que te expliques Ay, mira No me toques Sucia Déjame que te explique ¿Por qué sos así? Espérame, María, mi rubia Vamos a terminar lo que estábamos haciendo Espérame, ¿qué es eso que vino a terminar? Estamos limpiando la casa Estamos limpiando la casa, entendi Espérate, espérate, espérate ¿Qué es eso? Sí, sí, espérate que viéndolo bien limpia la casa, limpia y sacas todas tus cosas y te me vas a la verga dale dale dale, jala papá, no me estés atrasando vas al cimo, vete problema con el problema espérate, espérate espérate el problema, este hombre está aquí en la casa eso es lo que te tiene enojado si, este es mi caso espera, te replique que fue lo que pasó espérate, tranquilo, tranquilo dale, andate si, ya me voy a ir ya me hace el coronel andate y y y